Hola amigos, esto es Cocina el Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un ceviche de soya, ideal para la gente que no come carne, pero también para los que queremos bajar un poquito de peso después de la navidad, muy ligero, tiene proteína, es un plato completo. No tienen que anotar nada, al final del video les dejo la liga donde pueden imprimir esta receta en Cocina y Comparte.com, de cualquier manera les voy a comentar. Vamos a requerir 250 gramos de soya texturizada, que es esto que vemos aquí, se vende en tiendas naturistas y es un sustituto como de carne o de proteína, un par de cucharadas de aceite de oliva, dos jitomate guaje los vamos a poner picados en cubos, un chilito serrano que va picadito, unas 8 ramitas de cilantro también picadas, el jugo de un limón, la mitad de un pepino pelado y cortado en cubos, 8 champiñones también los vamos a poner picaditos, sal de mar al gusto, un poco de aguacate en trocitos y eso es todo lo que requerimos en realidad, van a ver que fácil. Para preparar la soya calentamos suficiente agua en una olla y cuando comience a hervir agregamos la soya y un poquito de sal, dejamos hervir durante 20 minutos o hasta que esté suave, escurrimos en el colador y oprimimos con una cuchara para quitar el exceso de agua, la colocamos en una ensaladera, agregamos el chile picado, el jitomate en cubos, el pepino en cubos, el cilantro y los champiñones picados y revolvemos muy bien todo, agregamos el aceite de oliva, el jugo de limón, sazonamos con sal y pimienta y servimos acompañado de unos trocitos de aguacate. Pues así de sencillo es preparar este ceviche de soya, como les digo, tiene proteína pero no tiene la grasa de la carne, así es de que vamos a ver qué tal nos quedó. Delicioso de verdad, se los recomiendo. Si les gusta la receta, manita para arriba, les dejo aquí la liga para imprimirla en cocinaycomparte.com, para seguirnos en Cocina al Natural y para encontrar con qué acompañar este delicioso ceviche. Gracias, esto es todo por hoy, hasta la próxima.